Perdón por el chivo a Comerciales de Mitre, Divas Play, Divas Play, sí, es una plataforma que... Como OnlyFans. Claro, que tiene que ver con... Así la equilibramos. Claro, ahí está, para que vean que no hay intereses creados. Pagás y mirás. Exactamente, exactamente. Ella promocionó en su Instagram con fotos recontra hot, que le voy a pasar el dossier a Rolando Barbano. No me gusta. Dijo, no diga, no me gusta, es una mujer espléndida, Florensia Peña. No, no, me gusta. No, está bien, pero a mí me parece espléndida, Florensia Peña. No me gusta. Bueno, pero... Me acuerdo a las columnas que escribía en Tiempo Argentino. Ay, bueno, es cinda, es cinda. Sí, se pare. Se pare, sí, a mí su pensamiento político tampoco, pero ella me parece hermosa. Bueno, se vienen las fiestas y quería regalarles esta nueva posibilidad de encontrarnos en Divas Play. Estuve pispeando un poquitito de qué se trata. ¿Qué se ve, se ve? ¿Se abonó a la bro? No me suscribí porque eran 15 dólares por mes, Barbano. Me parece un poco excesivo. 15 dólares, 6 aplicaciones por 3, 4 dólares. Pero es María Calabró. Sí, bueno, pero yo no suscribí al canal de Azaro, que era gratis. Sí, obvio. No doy abasto con las suscripciones. Bueno, y además porque estuve investigando un poco, entonces hablé con el riñón de Florensia Peña, por supuesto, que sí me dijeron que es tipo OnlyFans en cuanto al tipo de contenido que se sube. Me dijeron que ella no va a subir cosas. O sea, vos te suscribís y ves lo que no te muestra en Instagram, que es mucho. Claro. Supongo la verás desnuda. No, no. Me dijeron no. No va a ver desnudo completo. No va a mostrar sus partes íntimas. Yo no le quiero pinchar el negocio. Entonces, en Instagram se ve todo. En Instagram muestra todo. Acá tiene una pollera que en realidad es una cadenita. Sí, no es una pollera. De la calle Libertad. Es una bombachita hilo dental, pero es de cadenita. No lo sabía, es la falta de experiencia. Es una bombachita. Es una bombachita. ¿Por qué es una pollera? Sí. Pollera no tiene nada. No conozco estas cosas. No, pues, otro cande. Se puso nervioso. Bueno, ella es más bien embajadora. ¿Me explico? Ok. Es la primera famosa, sí, muy famosa, que se presta a este juego monetizado. Y además opera como una suerte de embajadora de esta plataforma. Algunos números. La web tenía 5.000 visitas hasta la promoción de Flor Peña. Sí, francolino le puso me gusta. Y sí, francolino, sí, Oriana Junco. Digo, digamos todos. Pero que todas, sí, sí. Siempre hablamos bien de francolino. Sí, sí. Francolino, que no te vea tu germo poniéndole me gusta a las fotos. Yo también le puse me gusta. Sí, es hermoso. Bueno, le decía, la web tenía 5.000 visitas antes de Flor Peña y ahora tiene 80.000 visitas por día. Bueno, funciona. O sea, mire si le ha funcionado. Que gancho Peña funciona. Por supuesto. Y en el Instagram de la marca, la marca pasó en menos de 3 días de 5.100 seguidores a casi 60.000 hasta ahora. Así que, bueno, es un poco punta de lanza de lo que será un negocio de famosas. Hoy la criticaban por esto de que facturen en dólares. Lo que pasa es que la plataforma está radicada en Reino Unido.